Está claro que solamente si trabajamos en equipo conseguiremos nuestro más grande deseo, la transformación de solidaridad, aseguró la presidenta municipal Laura Bernstein Navarrete al acudir ante la Cámara de Diputados a presentar 19 proyectos de inversión y que estos sean considerados en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Al reunirse con los presidentes de comisiones, coordinadores parlamentarios y diputados federales por Quintana Roo, externó que dichos proyectos se elaboraron de acuerdo al Programa de Nación 2018-2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Tras un profundo diagnóstico de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos de solidaridad, se requieren de inicio un apalancamiento de recursos federales por 683 millones de pesos. Laura Bernstein confió en que el Congreso de la Unión dictaminará de manera positiva en la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública dichos proyectos. En la agenda de trabajo desahogada en la Cámara de Diputados, destacó el saludo con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo. La reunión en ese trabajo con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, y ante el presidente y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar y César Agustín Hernández. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.